En conferencia de prensa se presentó la ruta de la Chinantla, la cual abarca la zona de la región de Tuxtepec, esto con la finalidad de impulsar el desarrollo económico en la zona. Durante el evento, el gerente general del proyecto turístico, José Illana, comentó que con la iniciativa se apoyarán a nueve comunidades involucradas con el sector ecoturístico, luego de que dicho recorrido abarca poblaciones que cuentan con diversas etnias indígenas, de las cuales el 95% son hablantes de una lengua materna. Tuxtepec actualmente es una población de 300 mil habitantes, el cual la zona, su margen de impacto es desde la Ciudad de México, Puebla, Coisaba, Córdoba, Veracruz, hasta Coatzapuano. Y turismo que nos ha estado llegando actualmente nos está llegando por el lado de Veracruz. Entonces, y aquí la idea sobre todo es el apoyo a las comunidades, que realmente ellos han puesto todo, actualmente a las comunidades, lo que es la Chinatla, aproximadamente son 22.000 hectáreas las que están en protección. Aunque el gerente dijo que cuentan con el apoyo de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Estado de Oaxaca, la diputada local Marta Alicia Escamilla León reiteró que el proyecto fue realizado con recursos propios, ya que no se cuenta con el apoyo de la STIDE. Que la sociedad civil, los ciudadanos, cuando tenemos ganas de hacer algo, podemos lograrlo. Porque me queda claro también que este proyecto ha sido hecho con recursos propios y como yo en diversas ocasiones lo he dicho, no se cuenta con apoyo de la Secretaría de Turismo que debe de apoyar estos proyectos. Yo estuve la semana pasada fuera del país y me queda clarísimo que los oaxaqueños y las oaxaqueñas nos caracterizamos por ser trabajadores, honrados, sensibles. Con imágenes de Citlaly Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.